La tradición de la rosca de reyes y previo, previo al corte de la rosca, amigas, amigos, pues las familias se acostumbran a disfrutar de una cenita previa, como aquí es el caso de unas deliciosas tostaditas. También calabacita, calabacita, con su lechita y todo eso. Híjole, qué bonito, amigas, amigos, las festividades de aquí. Y miren, ya Maribel me está ofreciendo mi tostadita, las festividades, las festividades. Y a Eli también, ¿qué está cenando, ya Eli? Tostada. Tostada. Con seremita. Muy bien. Saludos, Ismael, hasta Madera, California. Un besote para ti y los tuyos. Que este año venga cargado de billetes, amor, fortuna, y aventuranza. Y salud para ustedes. Y ahí les va su pedacito de rosca. Dale su pedacito, Rosita. Y le va a salir un... Sigue Rosita. ¿Qué es lo que es de verdad? Y a Eli. Después de Eli sigue Rosita. Pero ahorita me van a dar... Y después de Rosita, obvio yo, yo también estoy pollita. Pero me van a enseñar al niño, Dios. Enséñales. ¿Qué crees? A ver, ¿salió o no salió el niño? Y corta. A ver, no corta. A ver, a ver. A ver, no le salió el niño a Yaeli. No te tocaban los tamales, Yaeli. A ver. ¿Sigues tú, Rosy? A ver, no te vayas. Ya cortale, no le pienses tanto. Agarra corte, agarra corte. ¿Es cierto? ¿Ya te salió el niño a Yaeli? Ay, ay, ay. Ya está viejote. No le salió. De verdad, que bonito es Pénjamo. Qué bonito es el universo. El mundo entero no le havitó. No le salió el niño a Yaeli. Por aquí te dicen, ¿no, Francisco? No le salió el niño a Yaeli. No le salió el niño a Yaeli. Ya está viejolita. Y a mí no me tranquilo. Y muy bonita que se va a poner con su vestido. Pues no me salió. No me salió. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Marín sigue? Rosita, sirve el chocolate. ¿Se ve la cara? ¿Está sirviendo el chocolate, bebé? ¿Le va a tocar al muñeco? ¿Es que vende a dos? Lo cortan con mucho tiempo. ¡Sí, le toqué! ¿Quién le enseñe? ¿Quién le enseñe? ¿Quién le enseñe? ¿Quién le enseñe a dos? ¿Quién le enseñe a dos? ¿Quién le enseñe a dos? Y pues sí, amigas, amigos. Es una bonita tradición que quien corte la rosca de Reyes y le salga, le salga el niño de Ose, el muñequito, pues está obligado a el día 2 de febrero, día de la Candelaria, a hacer los tamales y el atalito. Si se asoman, te tocan. Si se asoman, te tocan. Si se asoman, te tocan. ¿Están invitados?